Diego 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 No hagas mi carro No hagas mi carro Man 7 barra baja gm No hagas mi caso a esos macacos Man 7 barra baja gm Tu orgulloso con tu voz Uy Campaña ¿Has probado entonces Manu lo del ¿Eh? ¿Has probado entonces lo del Street Fighter? Lo he dejado ahí Ah Lo he dejado Pausado A ver Era en orden Cris 1, Cris 2 Y aquí 1, Jis 2 Luego Leon 1, 2, 3 Creo que era algo así A ver, voy a mirar Era Cris 1 Y aquí 2 Esto lo tenemos limpio, eh Sin nada Manu Vale Dificultad Veterano X Me cojo a Pierce Eh Si Es la versión Gratuita que han puesto del juego De tal día a tal día Caza de agentes Esto del carajo es Caza de agentes No sé dónde lo han puesto No sé dónde lo han puesto No sé dónde lo han puesto He enviado invitación Aquí hay que poner nombre En el buscador Te saldrá El Street Fighter 5 Te pinchas Te aceptas también Le pinchas y después bajas para abajo Te pongo la demo gratuita Bueno, Iván Buscando una sesión a la que unirse Iván, que va a salir un vídeo No habléis No, yo les me callo Vídeos Vuelve otra No es fácil encontrar buenos filetes Como los de casa Viena Viena Ya tienes bastantes Escucha cielo Estás aquí para servir Me siente Así que cierra la boca ¿Y qué tal si te largas de mi bar? ¿Y qué tal si te largas de mi bar? Eh, llamabas que esa molila dao de té Y ha pedido que te vayas No Nunca pensé que encontraría a Chris Reptil como una cuba En un antro como este ¿Quién diablos eres? Pierce Pierce Nibbles No sé quién eres ¿Y qué hay de esto? ¿Te suena? ¿Qué es esto? Es cierto que no te acuerdas de nada ¿Verdad? Bioterrorismo Bio No puedes esconderte de tu pasado, Chris Da igual lo que hagas O a dónde vayas ¿Quieres? ¿Qué es esto? Vale No te acuerdas de mí ¿Y de ellos? Mira ¡Que venires! Estos eran tus hombres Y murieron bajo tu mando Tienes que acordarte de ellos, Chris Si le estás la espalda Todo habrá sido en vano ¡Basta! ¡Maldita sea! ¡Seis meses buscándote! ¡¿Y esto es lo que me encuentro?! ¡Maldita sea! ¡Seis meses buscándote! Todos te esperamos Todos... No pasa nada Si ves que estoy callando las escenas es para que Ya acaba la escena Que me quedo callando siempre en las escenas de los vídeos Para que nos enteremos de la historia Que aquí los vídeos se oyen bajito y luego las escenas se oyen altas El HUD ya está bien El HUD al cambiar el hombro ya no se te va para los lados Como lo cambiamos No me acuerdo que empezamos aquí la primera partida No A ver A puntas A puntas, dirección para un lado Y X Vamos a cambiar Vamos a cambiar Tienes zoom, si pinchas por dentro de la palanca derecha Ah, pero el rifle se lo tiene, el Pierce El Chris no tiene rifle Tú tienes cuchillo creo Que este no tiene cuchillo Pistola, 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 pistola Y no tiene cuchillo Voila Let's go La BSA ha llegado a la zona Disculpe, ¿podría hacer algún comentario? Disculpe ¿Tiene este incidente alguna relación con la... Qué comentario, hostia Qué cansino No nos dejan en paz En marcha El objetivo está adelante Y más eso Responda La ruta 4 está llena de civiles y enemigos ¿Otra alternativa? El que le molesta No me he enterado bien El que le molesta Aquí Equipo alfa Cambien su rumbo Pasen de la ruta 4 a la ruta 9 Diríjanse a su destino A través del edificio Del 6 de Tréboles Qué barbaridad Qué barbaridad Está tío, está tú Central a todos los equipos Alfa se dirige al as de espadas Cuando se hayan reunido con Delta Proseguiremos con la operación Según lo previsto Hierba Y hierba Mira, gano Aquí Un medallón de estos Pues Mira ahí ¿Dónde estás? En la pared A tu izquierda De aquí Rompe con el cuchillo esto Yo no tengo cuchillo No, 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 no Pero le puedes meter un viaje ¿Eh? Y le pega un Con el arma A ver cuánto Aquí Esta salía aquí Pues le pegas con el arma ¿Cómo? Dándole al R2 La rima Cuando esté la caja Y le da al R2 Y le pega con el arma Luego lo pruebo Luego lo pruebo Aquí Alfa ha recibido Que se ayuden ellos solos Hostia Los matan sin piedad No hay forma de razonar Con estos cabrones A ver Dos civiles caídos Dos civiles caídos La mala ambulancia Se está curando solo Qué guapo ¿En serio? ¿En serio? ¿No le ha reventado? ¿De qué está hecho, tío? A ver Vamos Está por Diego Por Diego El poder macaco Joder Es que mañana tengo De la derecha El helicóptero El helicóptero El helicóptero Y no puedo La derecha Pero mira el helicóptero Y no lo puedo Mirar abajo Ya y Joder Tenemos que poner fin A este desastre ¿A ver? No ha flotado Yo he disparado A través A que era un zombie Esto Era un soldado Equipo alfa Avancen siguiendo La ruta nueve Ya, prueba esta caja Muerta Usen los callejones traseros Para llegar a las decenas Y voy a dar el dedo Ah, sí Claro Pero eso no era con el arma Cagón Le pegó una patada Pero si está arriba Ah, vale Una hierba Me ha salido Yo me la voy a guardar No tengo para combinar Capitán Deprisa A mí me gusta Cuando grita Capitán Deprisa Va a dejar Emborracharme Antes Va a venir Gris Estaba buena Solomillo Sabes Pensaba que estabas Un poco oxidado Pero parece Que sigues en forma Déjate de chachara ¿Estás listo? Por aquí Por aquí ¿Qué es? Depensa No es un buen momento Ni hablar Ahora no Ah, mira, ¿estás bien? ¿Cómo pasa, eh? Allá hay dos caminos Pero no hay Nada Por aquí Pierce ¡Tatía, tatú! El negro Matita, matita ¡Qué bueno! Ya, ya Me da cuenta ¿Dónde está? Está aquí, ¿no? ¡Tatía, tatú! A ver si te lo piensas ¿Eh? ¿Eh? ¿Me va de aquí? No, balas ¡No! Joder, me confundí el botón, tío Me he comido una pastilla A ver, aquí ¿Eh? Y aquí ni nada más, ¿no? Por aquí ¿No? ¿Por aquí hemos venido? No hay nada más Pues ya está Ni más ruta A la que ir Freeze Don't move Ah Una capa Pasa aquí Nada Punto de experiencia Y munición Despejada ¡Uuuh! ¡Ale, dale! ¡Paliza, paliza! ¡Hala! Ah, que no se pebe Tengo igual con los cascos Me pongo los cascos Y parejo que estoy con un altavoz ¡No podemos repelerlos! ¡Nos retiramos del 3 de diamantes! Echo, aquí central Solicitamos informe de situación inmediato ¿Qué ocurre? ¡Nos superan! ¡Son demasiados! ¡Sin opción! ¡Solo podemos retroceder! ¡Hasta la boca! ¡Mala! Aquí hay alguien Hay otro ahí Revientale la cabeza Pero revientale ¡Ah, qué tonto es! ¡Ah, eh! Ahora sí La ha rematado ¡Vamos equipo! A ver ¿Qué ha puesto? Este es el Resident Evil 6 Depredador No sé No es el Pug No, lo puse Recargarlo Puse Resident Evil 6 Lo he puesto Pero hay que recargarlo Recargar la página A mí sí me aparece Actualizarlo No es el Pug No es el Pug No es el Pug Así Donde salga La cosa naranja Hay que darle Los ojos Me qué guapo Se quiere que le echemos Una mano Manu El Pug El Pug El Pug Saltaría De las pedidas central aquí alfa acabamos de ver la mutación de un jabón debatidlo o mantenedlos a raya venga ya tío nada nada no me gusta gastar munición con el snipe pero tengo una manía de cambiar la munición al triángulo arriba 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 al brazo al brazo o a la cabeza cabrón se ha movido ahora el copón justamente cuando iba a pegar el disparo me pega y el giro central equipo alfa cuatro de nuestros hombres avanzan por la ruta 9 dios deprisa 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 por aquí un avistado buscar cobertura vete a dormir y es el ante a la carga resguardados y escoger vuestros objetivos no se ponen en cubierto tío no me acuerdo no se me pongo a saltar no se me pongo a saltar no se me pongo a saltar me de acuerdo si hay que pegarle a este tío para matarlo no se me pongo a basar A los macacos He visto que salen aquí Madre mía ¡Al turrón! ¡Piltrafilla! Aquí y para acá ¡Adelante! ¡Bien! ¡Adelante! Joder, solo me salen puntos de experiencia que no quiero para nada Me ha caído una mierda de estas, mano ¡Freeze! ¡Don't move! ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es la acercadora? ¿Qué es la acercadora de mano? ¿Qué viene? ¡Alfa! ¡Aquí central! ¡Hemos perdido el contacto con la unidad de reconocimiento! ¡Extreme en la precaución! ¡Recibido, central! ¡Qué tan signo! ¡Chuples! ¡Ahora, ahora! ¡Dale combo! ¡A la mierda! Aquí hay cosas rojas La granada como era, tú Era para abajo Tenemos granada de mano y cergadora ¡Ay! Las cergadoras eran para unos bichos Que me acuerdo yo, pero no sé a la mismo cual es Que se rompía Vale, que ni nada ¡Ostias! 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 ¡Que tengo dos! ¡Que tengo dos! Dios, te he visto te de transportarte, tú Yo tengo el sniper Y... ¡Ay! Pero ¿cuántas? ¿Cuántas horas hay que pegar? Le creía con tú el snipazo Que tiene una perforación Que flipas Vamos a ver Aquí hay munición Aquí, bueno, es que es aleatorio A lo mejor a ti te sale experiencia Vamos a tomar por saco Pues ya está Me ha pegado una hostia Que me ha dejado ahí Con un cuadradito de vida Porque mañana tengo que dar el triángulo Para cambiar la voz, ¿eh? Uy, la voz La... Mira, eso lo tenía que haber matado, tío Y no le mata Y ahí otra vez arriba Tengo la manera de cambiar el triángulo Y ahora es con la cruzeta derecha Cállate quieto, que me voy a curar Cállate quieto Equipo alfa, aquí central Ese edificio de viviendas que ven al frente Es el as de picas Los miembros de la ONU retenidos están ahí dentro El as de picas Madre mía Me empaló, eh Hijo puta, se ha agachado Me estoy bailando con la cámara, tío Uh, le he perforado La granada azul es para esto Es para la granada azul A ver si me deja tirarla Estas Se ha muerto, ¿no? El pollo Ya estaba muerto Es que las pegadoras se matan Con las Y no, ha muerto, eh No ha sonado Es que se mueve un montón en la puntería, eh En la mira Sigue vivo Ah, no, ya ha muerto, ya ha muerto Pues creo que los pollos esos Los voladores Si le tirabas una cegadora Se morían Lo que pasa es que yo me he quedado Yo me he quedado sin cegadora Era algo Era algo de eso, eh Pero no me acuerdo Son huevos que no Eh, muy bien Central, aquí Charlie Nos hemos reagrupado Y esperamos órdenes Rarro pase, rarro pase Uy, que me he quedado mirando el chat, coño No Ah A ver Vamos a ver Cago en todo, ¿eh? Es que se pide un huevo la mira esta, tío Esto como lo hemos jugado nosotros en... Le arranca la ala, ¿eh? Que viene más, ¿eh? Y pensad que esto no lo hemos pasado en infierno, tío Yo ahora me pongo en infierno y no sé qué coño hacer Me han matado, ¿qué coño? Le quedan los frutos guajados Es que le pego esto en normal, lo revientas Es que mira la perforación que tiene y no le mato en difícil, ¿sabes? Hay que pegar otro tiro Flipas Y solo tengo tres balas Vas a leerle uno y te lo indica Hay que cogerlo de aquí Vamos A la mierda Fue un... Ay, porque alguien estaba viendo a Lolis Son agentes... Contra el antiterrorismo Hay la corporación Umbrera Disparando Ya que te he salvado el culo Devuélveme el favor, ¿no? Sí, es que te salvo Allá, tío Cuarenta balas Voy a necesitar que me eches una mano Vuelve a mi posición Recibido Vale Espera por aquí Que difícil Negrito Tieta, tú A ver ¿Dónde están los...? Ahí hay uno Es que ¿por qué se tambalea tanto, tío? No entiendo Estoy disparando como puedo, eh, Manu Pues el paro volado ese ¿Te habéis matado? Sí O sea, me quedan cinco balas de... Aunque tengo cargadores de esta Voy a estar lanzando poco a poco A ver Un momentito, eh, no avances Que voy a coger cajas Vamos desde el cuatro decoratores Ayuda en ruta En el tejadillo Madre mía la que hay de ahí De llena de pájaros, tío Uh, he matado De un tiro a dos Y este, así lo tengo a tiro Joder A ver si lo doy No sé si le he dado Y aquí hay otro ahí, ¿no? Sí No hay nada más, ¿no? Vamos Esto es el maestro de la puntería Maldita Maldita, ¿se da un lanzacohetes? ¿Nani? Central aquí, bravo Estamos recibiendo de lo lindo No lo veo, mano Aquí, central Recibido Tú lo ves El lanzacohetes Estamos los dos solos No lo veo, eh Me cago en todo Veo un pollo ahí volando El pájaro está muerto Vale Las acohetes no veo Voy a coger todo esto Toda experiencia A ver, mierda Ni balas ni nada, ¿eh? Ya No hay que ir por la escalera Esto de aquí Uh A ver O esto explota El bidón este Si viene gente ahí Disparamos a ver si Va, experiencia No me jodas Uh Madre mía No me he caído ahí De milagro Esto está lleno de bidón Aquí se va a llenar esto Que vas a flipar Central aquí, Chris Hemos llegado a las de picas Y aquí otro más Solo experiencia, ¿eh? Qué mierda Tareas de búsqueda y rescate Aguarden instrucciones Bien Necesito un descanso No, no va a tener Hostias Qué coño ha hecho Maldita sea Qué bien Nos han descubierto Están encima Dispara aquí al bidón Buena El equipo alfa está rodeado Más reventa a mí también Pero Equipo alfa Aquí bravo Avanzamos lo más rápido posible No perdáis la calma Aquí el equipo alfa Recibido Haremos lo que podamos Hasta que lleguéis ¡Suscríbete! 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 Yabo, los Yaboos Vale Que tiene más o zoom, tío, de hacernos enteros La mira, esta, la hace que tiene un huevo de zoom y no, pues está Hemos eliminado, serán cabrones Vale, hay que ir aquí No, voy a ver mi momento, aquí se ha cogido poco, ah, solo experiencia, tío Y no deja cogerlo Bueno, nos hemos defendido bien, eh Oye, ¿tú qué hacías cuando no tenéis internet? Dibujar Yo dibujo... o veo la tele Bombardeo, bueno Vale No Pientale bien, ahí Pientale, pero, joder, más que que re de meta eso, eh Que le quieres reventar la... pisar en la cabeza y no le pisa la cabeza Llego cansado No llego Pase que hice, no llego No llego No llego Joder, maldón, estaba ya muerto Pase que hice, no llego Pase que hice, no llego Aquí cajas, mano El rompecueso Aquí Tú sí abres igual, dímelo, porque estamos escasos No, no he visto ninguna Vale, pues ya está Para acá No llego Vale, hay que bajar por aquí Planta por planta No llego No llego No llego Vale, que hice Bueno, bueno Para mí soy la experiencia, tío Le buga Estoy esperando más Tiro que Una escopeta de feria No llego No llego ¿Qué? Ah, buen día Me ha matado Me ha matado ¡Socorro! ¡No! ¡Así, no! ¿En serio? ¿No me has hecho planta? ¡Qué raca, no, tío! ¡Tanta coño! ¡Joder macho! Le disparo Los pegan a otro tiro, tío Creo que si esto que me hagan esto es lo que había que tirar de la bomba esa, ¿no? Pues a lo mejor yo sé que eran unos bichos que se quedaban... A lo mejor se caían al suelo Sí, pues era eso Estoy sin plantas, ¿eh? No me jodas ¿Dónde estás? ¿Dónde hay que ir? Dividen a los enemigos que pueda haber y saquen a esa gente Punto de control A ver, esto me acuerdo que lo tenemos que ir a la bomba A ver... Que alguien me ayude, de hecho Con la pistolita Y si probemos a tirar una granada cerradora esta, a ver, ¿qué hace? Vale, no será mejor granada Ahora sí, ¿no? Tintumpá Tintumpá Tiene que haber cajas por aquí, ¿eh? Antes de ir para arriba vamos a mirar esta zona Así... ¡Eh, Manu, aquí! ¡Madre mía! Un cargador que voy Hay que ir por aquí ¡Quítate, cabrón! ¡No se quita! ¡Coño! Hay que bajar, ¿no? Sí No, hay que subir, hay que subir No, hay que subir Todo el medio, el asqueroso Ahí, pues ahí va Ya ha visto la arcena ¡Uh, mierda! ¡Eh! ¿Qué dices? Anda, coño Se me había olvidado esa mierda L1 más R1 a la vez Haces un ataque rápido Ah, pues eso es lo que he hecho yo antes Que me iba a dar un tiro rápido para matar Ah, sí ¡No llego! Estoy muy mal, ¿eh? De salud Hay otro rehén en la primera planta ¿Eh? Bien Tengo otra rayita solo ¡No llego! A ver, aquí Salud Salud y yo Experiencia Aquí, ven, Marta Mi tío ¿Dónde estás? Yo me iba para el objetivo ya Tío, pues la piensa que esté, ¿eh? Pero es que eso es la experiencia A mí la experiencia me da igual ¿No? ¿Aquí no va? Experiencia, experiencia, experiencia Yo no puedo decir la R Se me dificulta y a mí no la dijo Que no hemos cogido ni un botiquín, ¿eh? Ya, ni un spray Ahora para abajo Que caen gargantos Vamos a morir, Diego Transmítenos la partida con tu voz Que a mí sí me va a gustar Ahora va, Chris Red, Fjord y Pierce Mira, masa de munición No llego Adelante Adelante A ver, me voy a caer para acá Pero como es más ¡Eh, mira aquí! Aquí, mira lo que hay aquí Una Meraño ¿Lo has visto? Hay que ir para la derecha Vamos para la izquierda un momentito Hacer alguna caja Y volvemos Mochones No tengo ninguna planta, ¿eh, tío? Ningún spray Tengo una cega Yo no tengo pastillas Voy muy mal Si hago la voz grave Si me sale Mamalona ¿Qué tal aquí, Delta 1? Todos los rehenes de la planta 15 están a salvo Abandonamos el edificio Vale, eso lo quedamos nosotros ¡Uh! Este no recuerdo que era un poco Se ha parado ¿Y ahora qué? Spoiler, no digan nada Ah, que me da la lupa ahí Ayúdame, puedo subir por el techo Un loco Capitán, ¿estás bien? Sí Estoy bien Es un spray Puede... Ah, de aquí creo que le puedo dar al... He matado al de lanzacohetes Me pone aquí círculo Espérate Joder Es posible Una gatling Tengo la sensación de que no somos bienvenidos Vamos a polla, tío Venga, podemos con ellos ¡Guau! ¿Cómo se pira esto, tú? ¿Qué coño hace? Me estoy poniendo nerviosa Muévete pa' allá, coño No se mueve pa' allá Tira una granada, Manu Joder, no sé cómo te tira la puta granada Ahí ¡Lánzala! ¿Pero por qué no la lanza? No, no Madre mía Ahora se pone con la... ¡Uf! Vale, no tengo nada No tengo nada ¿Qué viene? ¡Oh, llegó! Madre mía ¡Oh, llegó! ¿Son de experiencia de aquí? ¿Qué? ¡Despejado! Experiencia, experiencia Madre mía ¿Qué trajín? Dos clientes, una esp... Y una caja ¿Experiencia? Engañadío No me lo puedo creer Aquí también Pero hay experiencia Y aquí experiencia No me lo puedo creer, tío Ni una planta, ¿eh? Me quieren ver morir Y no saben cómo Aquí yo también Bueno, hay cajas ¿Cómo se han dejado? O sea, que he visto algo blanco Aquí Ay, no lo puedo coger Un spray Ahí es donde me ha tocado el spray Me sale a ver también el spray Tócatelo Si no me dejas ¿Puedes saltar para yo? ¿Y una mano? No, no Pues nada Me he caído sin spray Déjalo ¿Y por qué hago uno spray Y otro no? ¿Es eso o no? No, no A mí me salió también Para cogerlo Pero ahí no me deja entrar ahora O sea Doble clic Me ha salido Experiencia No llego Aquí delta uno Estoy fuera del edificio Aquí central Recibido Vale ¿Por aquí? Un caja aquí Una planta Gracias a Dios Aquí delta dos Estoy fuera Aquí central Recibido ¿Dónde con él está? En el edificio El bombardeo se inició En cuanto lo abandonen Hay caja aquí Miega Experiencia Hay que bajar abajo A la escalera de abajo Ah, mira Mira Aquí hay algo Aquí hay algo Sube, sube, sube Experiencia Desacorda Hay una caja ahí ¿Lo ves? Sí Hay que ir aquí Manu ¿Aquí? Ahora En la escalera de estos de aquí Voy a entrar ¿Preparado? Hay No llego ¿Me estoy cargando? ¿Por qué si yo no le doy a cargar? ¿Rehen de la primera planta a salvo? Pero va Está muerto Recibido Alfa Abandonen la zona No llego ¿Por qué que hice eso? ¿A que sí? Ni nada más No Qué chulito andando es El PIRS Ahí mira ¡Uy! Me va a tocar correr Manu Mierda Estamos atrapados ¿Qué demonios vamos a hacer ahora? No lo sé Alfa Aquí central Podéis salir por la planta 3 Hay un balcón en la fachada oeste del edificio En marcha A correr Equipo Alfa Abandonen la zona Ya está todo preparado para volar el edificio Aviones en camino No nos conviene andar por aquí con esos aviones Para la izquierda Vale Mierda Han iniciado el bombardeo No parece importarles que sigamos por aquí No es nada personal Ya sabes que lo prioritario es la misión Le da todo recto Sí Este edificio No va a durar mucho Mierda Esto se viene abajo Deprisa Aquí ahí ¿No? Algo PIRS Rodealo Recibido Vamos Necesito ayuda No me la Deja, deja, ya lo hago yo Ya se cancelaba Que eso que ya, déjalo, déjalo Si ya se lo girara el mando Ah Porque no se cancelaba No se te va a ayudar No se te va a ayudar No se te va a quedar todo Calla No se te va a ayudar Capitán Fény Has recordado ¿Quién te haces más pertenecido que yo? Pues no te han dado ese por la precisión Si no te habían dado ese Porque te has matado más que yo He fallado muchos tiros con la pistola Es que lo Igual El otro día he visto 85 de precisión En la que falla un huevo Bueno, lo vamos a dejar aquí ya Vamos capítulo por capítulo Vamos a tardar en estar menos 53 minutos Salir del juego Sí Venga Hasta otra Adiós Adiós Rica Adiós D Gracias por ver el video